La organización Haven Humane Society en Redding está viendo un aumento en la cantidad de animales perdidos. Al momento, el refugio está casi a capacidad máxima y en la última semana han traído entre 30 a 50 perros y gatos adicionales al refugio. El refugio dice que las jaulas para perros están alrededor del 90% llenas y el gerente del refugio, Jim Lewis, dice que él cree que el aumento podría tener que ver con el clima y Lewis alienta a los dueños de mascotas a asegurarse de que sus perros y gatos tengan microchips o una identificación. El refugio también dice que si usted encuentra una mascota abandonada en su vecindario, notifique al refugio.